Subtitulado por Jnkoil Pues ya salimos de Chihuahua Vamos a agarrar la gira libre Vamos a agarrar la gira libre El ¡Vamos! 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 Por aquí es la libre y ya no hice nada la federal de camino o San Juan. Aquí te estás ahorrando 200... casi los 300 pesos creo. Esta vez no tiene caso parar la pista. ¡Todos vienen por acá! ¡Vamos! 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 Aquí se cuidaba uno. Nada más de que el gobierno ya se apoderó de las libres y está obligando, no, obligó al transporte. Están pagando casetas a andar manteniendo a consorcionarios y al gobierno, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Pues ya salimos de Chihuahua Vamos a agarrar aquí la libre